Datos sorprendentes que deberías conocer sobre el ligre. El ligre es un animal híbrido que se creó a partir de cruzar un león y una tigresa. Este extraño cruce normalmente es artificial. Su aspecto es el de un felino gigantesco dorado con rayas que no son claras y a veces hereda la melena de su padre, igual que los leones. Su nombre científico es Pantera ligris. Hay quienes a la hembra del ligre la llaman legresa o ligresa. Es precisamente la acción del ser humano la responsable de que existan los ligres. Aunque antiguamente coexistieron en Persia, India, China y probablemente en Beringia. Los hábitos de sus progenitores son muy diferentes, predominantemente diurno y al descubierto el león, más nocturno y forestal el tigre, lo que hacía improbable su cruce natural. El ligre macho usualmente llega a medir hasta 3.50 metros de largo sin contar la cola y a pesar hasta 400 kilogramos, con lo que posee un tamaño mayor que su padre. Mientras las hembras alcanzan los 320 kilogramos o menos y los 2.50 metros de longitud. Su tamaño se explica porque el gen inhibidor del crecimiento se transmite por vía materna en los leones y paterna en los tigres, por lo que el ligre no hereda ningún gen de este tipo. Las patas y cola, por el contrario, son cortas en relación con el cuerpo, ya que sí dejan de crecer. Por ello, es posible que los ligres machos más ancianos lleguen a quedar impedidos para caminar, al no poder sostener su propio peso. Es el félido más grande en la actualidad, alcanzando tamaño y peso de los félidos prehistóricos. Su especificidad alimenticia es carnívora, son depredadores, lo que significa que cazan ellos mismos e ingieren animales de cualquier tamaño como monos, ciervos, cebras, liebres y otros. Le gusta la carne fresca, por lo que rara vez se observa a un ligre ingiriendo animales muertos. La fertilidad varía según el sexo del híbrido. Las hembras son más fértiles que los machos. Debido a que el surgimiento de este híbrido es por manipulación genética. Aunque los ligres suelen tener una esperanza de vida de entre 13 y 18 años, en ocasiones se sabe que viven hasta los 20 años.